Yo tengo una inquietud. A mí me encantaría que no se extruyera la calle Poneada con la gente que va a ir por medio de las autoridades que la Secretaría de Turismo está proporcionando para que vayan gratuitamente. Pienso que sería más fácil que quien se quiera regresar más temprano, encuentren una vía más factible para hacerlo, que quien se quisiera quedar a la calle Poneada. Vamos platicando para que a ver si podemos lograr que se quede la gente que va en la prensa de protección de la Secretaría de Turismo a la calle Poneada. Bueno, pues ahorita lo platicamos rápidamente. A ver si se puede ajustar un poquito el programa, Oralia, y nosotros que extendemos. O igual, si no ajustarlo, perdón, si la gente que vaya, invitada por la Secretaría de Turismo, prácticamente vaya con la conciencia de que van a ver la calle Poneada, que es parte primordial del evento de Lota. Entonces, es importante que quien acepte participar de manera gratuita en el traslado por parte de la Secretaría de Turismo a este evento, lo haga con la conciencia de que vamos a ver la calle Poneada. a participar. Además, ahí vino gratis, ¿verdad? Sí. Entonces, es una postura de que tenga esto, la conciencia de permanecer, aunque sea más tarde. Posiblemente a las 9 de la noche. Aunque sea más tarde, pero no perderse. La banda va a llegar a las 8 de la entrada del pueblo señorial, ahí inicia la callejoneada. Es que es una tradición que se haga de noche, pero ya el recorrido es muy importante porque son por las principales callejones, ¿no? De hecho, ellos buscan más callejones que andar en las calles amplias. Sí, vamos viendo la posibilidad para que no nos perdamos el evento nocturno, que al final de cuentas sería lo más difícil para que quien quiera participar y asistir, sería más difícil regresarte más tarde que regresarte más temprano si no deseas quedarte a la calle Poneada. Y por otra parte, yo quiero darles las gracias por apoyarnos a hacer el conocimiento de la ciudadanía más atleca de nuestras tradiciones. Las tradiciones que tenemos en todo el sur, Silvia es una mujer muy inquieta, es una excelente directora de Turismo Zona Sur, es una mujer muy comprometida en apoyar las tradiciones de cada uno de los municipios que están bajo su responsabilidad. Y lo que a mí me corresponde es apoyarlos en la promoción de sus tradiciones, de sus eventos, e ingeniárnosla para mes con mes hacer de manera eterna lo que ya tiene cada municipio como tradición y como festividad. No sé, actividades que todavía tenemos en el tintero, pero que queremos llevar a cabo en diferentes municipios del Estado para precisamente darlos a conocer, aunque no tengan una festividad en puerta, nosotros ingeniárnoslas para hacerlo. Porque lo importante es que nosotros los indoneses conozcamos lo que tenemos, lo que tenemos en nuestro Estado de Ajiquezo, las tradiciones, la gastronomía. A mí me da pena a veces, bueno, ahora que estoy en secta de Turismo, que tengo la oportunidad de disfrutar y conocer de estos municipios, pueblos señoriales, algunos pueblos mágicos. Pero también es nuestro compromiso darlos a conocer y promocionar sus tradiciones, por eso es que les damos las gracias y que todos de la vida le están apoyando a los municipios de Lota y de San Ignacio para invitarlos, para invitarlos a la ciudadanía. Si no pueden asistir, pero sí que tengan el conocimiento de que el día de San Juan se proteja de manera especial en estos dos municipios. Y yo no tengo caballos, pero si me consiguen uno, yo voy a la cabalgada. De veras, compromiso. Ah, muy bien. La ranza y la ranza. Ya está. Bueno, ya quedó hecho el compromiso de serie apostada, una fotografía del Cristo de la mesa. Con serie a caballo. No, pero, digo, lo voy a la cabalgada y yo me la vengo. Bueno, también cambiamos de aquí, van a ir a la población. Sí, es un autobús que sale el día 23 de junio a las 9 de la mañana al municipio de Lota y ahorita pues es lo que vamos entonces a acordar y para su regreso a ver un área de una vez para que nuestros compañeros de la prensa se puedan llevar el dato completo porque muchos tienen que darle información ahorita de viva voz. Sí, pues, ¿tú crees que podríamos ajustar la callejoneada a las 7 y media? Sí. Para que la gente de menos pueda estar... Sí, se puede. Sí, ¿sabes que se ha descrito de la mano? Sí. ¿Medio hora antes? ¿Medio hora antes? Claro que sí.